Vamos a ver Precios Cuidados, Salud Descuidada, dice el doctor. ¿Qué título trajo? Un título durísimo, doctor. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, este es un tema que desde el anterior Precios Cuidados hemos venido tocando en el show. Me parece que es importante rescatar algunas cuestiones. Quiero reiterar esto que dije al comienzo. Si podemos salir de la grieta sería bueno. Si podríamos entrar en sentido común, en entender un poco de qué se trata la salud de los argentinos. Donde hay un 70% de adultos con sobrepeso y obesidad. Y un 41% de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Niños con diabetes 2 y grasos. Si entendemos esta problemática me parece que vamos a poder hablar. Y no es quizás una crítica, sino tómenlo como un apoyo al gobierno para que digan. Che, mira, podemos rever esto, podemos manejar esto. A ver, comencemos por favor. Los argentinos estamos sobrealimentados y desnutridos. ¿Qué quiere decir? Comemos, engordamos, pero no estamos bien alimentados. Y esa desnutrición no es solamente el flaquito. El que uno ve todo es mirreado y que realmente es aquel también que tiene obesidad. Y le falta hierro, le falta calcio, le faltan vitaminas. Es decir, lo que se llama la desnutrición oculta. Esto somos los argentinos. Avanza. A ver. Comienza el tema. Diferencias entre los programas que se presentó o que presentó el mismo gobierno. El ministro Arroyo de Desarrollo Social dijo, la gente necesita más proteínas porque vamos a tener, como lo venimos diciendo también acá, una generación de niños obesos y petisos. ¿Por qué? Porque comen hidratos de carbono y no comen harinas y no comen proteínas. El ministro de la producción, Culfas, puso en su lista más harinas, azúcar y alcohol. Arroyo, en su tarjeta que van a entregar, promueve la educación a la gente para decirle, mirá, estos son los alimentos que tienen mayor cantidad de proteínas. Estos son los mejores, digamos. ¿Por qué la diferencia entre un ministro y el otro? Son del mismo gobierno. ¿Qué dirá todo esto el ministro de Salud? Claro. Porque hay que estar en el medio de todo este lío. Claro. ¿Estará contento? ¿Le habrán preguntado? ¿Le habrán preguntado? Muy bien. ¿Le habrán preguntado? Y vamos a ver entonces un poquito en detalle. Bueno, lo que está en rojo es... Sí, es porque está echado. Ahora, harina y azúcar. Sí. Ustedes ven el listado que hay acá, no vamos a poner a ver cada uno de esos, ¿no? Pero alfajores, galletitas de todo tipo, dulces, rellenas de agua, dulces, mermeladas, postrecitos de esos que son una mezcla de... Gaseos, las gaseosas. Jugos en polvo, que es todo azúcar. Hagamos un parate acá en las gaseosas. En el show también venimos diciendo hace mucho tiempo que cuando en otros países le han puesto impuestos a las bebidas azucaradas, bajó su consumo. Acá las estamos subsidiando. Subsidiando. Raro, ¿no? Al revés. Y no hay ninguna ley de estas, de la marca Madeline Pornillo. Raro, ¿no? Porque cuando hace falta eso, los juguitos en polvo. Cinco marcas de harina de trigo, cinco de arroz, seis de fideos, pan lactal, tapas de empanada. Digo, yo no digo que no haya algo de esto, por Dios. Tampoco creamos... Ahora, tampoco me vengan a decir con el verso popular este de... Ah, usted porque no, usted porque puede comprar la gaseosa. Entonces ahora, usted no quiere que los pobres tomen esa gaseosa. Pero por Dios, por lo que estoy tratando de cuidarle la salud a esa gente, no de decirle que no la tomen. En todo caso que pongan la sin azúcar. Claro, exacto. Tomar esta gaseosa no te hace más importante. Al contrario, te hace peor. Porque está enferma. Sí. Entonces, esa cuestión popular, pero usted siempre está en contra. No, estamos al contrario. Estamos hablando a favor de la salud de la gente. Y pareciera que no se entiende eso porque después aparecen los agresores. Claro. Y pegan, insultan, como diciendo, no se merece la gente comer esto. No se lo merece. Se merece comer de lo otro. ¿Qué es lo que realmente la va a alimentar? Mirá, pasemos. Lácteos. Leche en polvo, leche fluida y quesos. ¿Por qué puse yo aguro en rojo? ¿Por qué? Porque vienen con azúcar. Muchos de los que están acá vienen con azúcar. Entonces son como los postrecitos. Claro. Busquemos, en todo caso, los que vienen sin azúcar, los naturales. O busquemos algún natural que con leche en polvo uno pueda hacerlo. Enseñemos a la gente a que realmente pueda volver a la cocina. Huevos, que está bien. Están fantásticos. Si yo tuviera que hacer una comparación entre el listado de precios cuidados anterior y este, le doy un punto más a favor de este. Este. ¿Está? Yo para que vean que no es cuestión de pegar a nadie. Vegetales y frutas. Bueno, este es un punto que me parece lamentable. Sí. Hay más marcas de harinas que cantidad de vegetales. Está solamente la papa, la cebolla, el zapallo y una fruta. Y una fruta. Una fruta. Una. Una. La manzana. Una cosa que no se puede entender. Creo que la pregunta más interesante la hizo usted. ¿Le habrán preguntado al Ministro de Salud? Y seguramente que no. A Ginés González García no debe estar. Sobre todo. Casi seguro que no está. Sobre todo con las dos, porque después esto va a enfermar a la gente. ¿Y quién va a pagar la salud de esta? El Estado. Si a nosotros mismos vamos a pagar los diabéticos, los obesos y todas esas cosas, porque corresponde pagarlo, pero no lo fomentemos. Está bien. Pasamos a la otra. A ver. Carnes. Carnes. Atún desmenuzado. A ver si Dario nos puede ayudar con esto, porque lo he escuchado a Dante decir que este no es el de mejor calidad, el atún desmenuzado. Yo le puedo dar un ejemplo. Por calidad es el lomo de atún. El lomo de atún. Y que viene en trozos. Sí. Acá nosotros abrimos un día una lata. Pura agua. Agua. Pura agua. Es decir, decía doscientos y pico de gramos, trescientos. Sí, sí, sí. Abrimos y lo pesamos. Creo que quedaban setenta, ochenta gramos de atún. Y cuando uno lo escurre, queda pura agua. Agua. Quedate ahí también. El espinazo, ¿no? Me parece que es un corte que tenga mucha carne, ¿no? Tiene mucho contenido graso y tiene hueso. No es de lo más, sí. No es de lo más. Después estas son las hamburguesas compradas. Esas que se compran habitualmente en la cancha. Pura grasa. Sí. Pura grasa. Pero eso no sería el problema, sino que tiene muchos aditivos también. Exacto. Está hecho con la resaca, digamos. Sí. Y no solamente eso, sino que habría que ver bien porque creo también que tienen contenidos de harina para justamente... Para que quede compacto. Quizás. Quizás también eso. Rosbill. Rosbill. ¿Usted comió rosbill alguna vez? No. No, no, no. ¿Vos comiste? ¿Cuál es el que viene en la lata? No, no, no. El rosbill sería la marucha sin hueso, ¿sí? Sería el equivalente a la bondiola del cerdo. Está bien. ¿Tapa de asado? Está bien. Bueno, va bien. Y pollo. Y pollo. Eso me parece bien. Pero digo, podría haber más variedad. Más variedad. Si nosotros le damos a la gente carnes, mucha variedad. Quesos, mucha variedad. Y le damos huevos, frutas y verduras. Ya está. Y ya ahí más o menos lo tenemos encajado. Ahora no le pongamos nada más. ¿Cuánto sale un huevo? No sé, vale 130 más o menos. El maple de 30. De 30. ¿Cuánto le daría? Algo así como 4 pesos. Porque en este sale casi 10 pesos cada huevo. Sale 60 a los 6 huevos. Sí. Ah, bueno, es caro, sí. Guarda. Y después puse esto acá. Aceite de girasol. ¿Por qué no ponen aceite de oliva? ¿Cuál es el problema de poner el aceite de oliva? Y será por los costos a lo mejor porque es más caro. ¿Qué sucede el Estado? Esa parte. Si es una cuestión de salud, se va a enfermar la gente. Entonces tienen que tratar de cambiar. Y a ver, pasá la otra. Por eso lo puse en rojo. Avancemos. Creo que es la... Alcohol. Alcohol. Cuatro marcas de cerveza y seis marcas de vino. Este es un tóxico. Sí. Es adictivo. Argentina lidera el consumo de gaseosas. En la región es el país que más consumo de alcohol tiene. Con más posibilidad de adicción, con más posibilidad de problemas de salud. Digo, es necesario esto. Como dijo Kulfa, no, pero nosotros le damos lo que la gente... No, pero si tenés la oportunidad de dirigir el consumo a favor de la salud, no a lo aspiracional, sino a favor de la salud. Azúcar. No está. Buena noticia. Pero ¿por qué no está? Sí. No es por la salud. Es porque las azucareras habían aumentado en 2019 un 100% y pretendían aumentar un 25 más y le dijeron que no. Entonces no vas a estar. Quiere decir que esto se maneja así, no en función de la salud. Por lo tanto, los precios pueden estar cuidados. No sé si será eso, no es mi tema. Pero obviamente la salud está descuidada. Muy bien, gracias Doc. Por favor.